Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino On Air Christian Music Hits. Como esperas que hayas seleccionado mis canciones favoritas para ti, empecemos con la primera canción. Disfruta. Si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él. Libre sería. Libre sería. Yo sé. Levanta tus manos a Dios. Porque delante de Dios. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado. Porque delante de Dios. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi salvador. Y si tan solo tocaré el borde de su manto, levanta tus manos y tócale. Si tan solo pudiera ver su rostro. Si tan solo pudiera ver su rostro. Si tan solo pudiera tocar tus manos, Señor. Libre sería. Libre sería. Libre sería. Libre sería. Yo sé. Libre sería. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado. Libre sería. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi salvador. Libre sería. Libre sería. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado. Porque delante de ti, solo soy alguien que necesita Una mirada de mi Salvador, su nombre es Jesús Levanta tus manos y recibe a Dios, recibe a Dios Oh si, recibe, recibe, él está aquí, él está aquí, recibe Oh si, loco amigo, porque delante de ti Porque delante de ti, solo soy alguien que necesita Un toque de maestro, para ser liberado Porque delante de ti, solo soy alguien que necesita Una mirada de mi Salvador Jesús 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 Nombre sin igual Suavemente dile al Señor Jesús Jesús Sí Señor Jesús Nombre sin Levanta tus manos y dile a tu Señor Jesús 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 Nombre sin igual Levanta tus manos y dile a tu Señor Jesús 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 Nombre sin igual Jesús 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 Pobre sin igual Tú, victorioso salvador, digno de adoración Venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas a los hoy Por tus llagas a los hoy Tú, victorioso salvador, digno de adoración Venciste a la muerte, venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas a los hoy Por tus llagas a los hoy Y no daremos gloria a nadie más No daremos gloria a nadie más Jesucristo has venido a libertad Soy sano, soy libre en Jesús Gracias a aquella cruz que venció la enfermedad A él, sea la gloria y el poder, enojado con su mano, he recibido sanidad Tú, victorioso salvador, digno de adoración Venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas a los hoy Tú, victorioso salvador, digno de adoración Y no daremos gloria a nadie más 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 Y no daremos gloria a nadie más Fuimos nosotros, curados Hoy declaro que por la sangre de Jesús Que fue derramada en la cruz Tú eres libre y tú eres sano ¿Alguien grita de victoria? Soy sano, soy libre en Jesús Gracias a aquella cruz que venció la enfermedad A él, sea la gloria y el poder, enojado con su mano, he recibido sanidad Ok, hoy vamos a declarar sanidad y libertad Sobre la enfermedad con toda autoridad Yo voy a nombrar algunos espíritus Y cuando yo grite en el nombre de Jesús Tú vas a dar un fuerte grito de victoria Toda enfermedad de cáncer, diabetes, parálisis, esterilidad, tumores, quistes Todo ojo ciego, oído sordo, asma, leucemia Toda cadena de alcoholismo o de drogadicción Hoy salen en el nombre de Jesús Es sano, soy libre en Jesús Gracias a aquella cruz que venció la enfermedad A él, sea la gloria y el poder, enojado con su mano, he recibido sanidad Vamos, vino ¡Sus sano, soy libre en Jesús! Gracias a aquella cruz que venció la enfermedad A él, sea la gloria y el poder, enojado con su mano, he recibido sanidad Amén Levanta tus manos y adorale Creo en ti Creo en todo lo que haces Creo en lo que has hecho en mí Llegaste y me rescataste Creo en ti Aunque el sol se apagara Yo sé que tú eres mi luz Sobre mí están tus alas Eres quien me da la fuerza Y ha creído siempre en mí Aunque el mundo se acabara Aunque el mundo se acabara Con todo yo diré Yo creo Creo en tus palabras Creo que tú me levantarás Tú me levantarás Yo creo Creo en tus promesas Creo que tú me levantarás Tú me levantarás Y yo creo Creo en tu venida Creo que tú me levantarás Tú me levantarás Tú me levantarás Tú me levantarás Tú me das fuerza Tú me levantarás Tú me levantarás Eres quien me da la fuerza Y ha creído siempre en mí Aunque el mundo se acabara Con todo yo diré Con todo yo diré Yo creo Creo en tus palabras Creo que tú me levantarás Creo que tú me levantarás Tú me levantarás Yo creo Yo creo Creo en tus promesas Creo que tú me levantarás Tú me levantarás Y yo creo Yo creo en tus promesas Creo que tú me levantarás Tú me levantarás Y yo creo Yo creo en tus promesas Tengo levantarás Y yo creo que tú me levantarás Tú me levantarás, Tú me levantarás, Tú me levantarás Señor Yo, yo creo, creo en Tu palabra, creo que Tú me levantarás, Tú me levantarás Yo creo, creo en Tus promesas, creo que Tú me levantarás, Tú me levantarás Yo creo, yo creo en Tu venida, creo que Tú me levantarás, Tú me levantarás Tú me levantarás, Tú me levantarás Señor Tú me levantarás, Tú me levantarás, Tú me levantarás Señor Yo creo, yo creo en Tu Yo creo, yo creo en Tu Estamos hoy aquí, anhelamos Tu gloria Queremos hoy sentir, Tu fuego sanador Los cielos se están abriendo Jesús está paseando Con su mano está sanando Heridas del ayer Heridas del ayer Estamos hoy aquí, anhelamos Tu gloria Heridas del ayer Queremos hoy sentir, Tu fuego sanador Queremos hoy sentir, Tu fuego sanador Tu fuego sanador Los cielos se están abriendo Jesús está paseando Con su mano está sanando Con su mano está sanando Con su mano está sanando Heridas del ayer Milagros sucederán Corazones restaurarán Nuestras vidas Nuestras vidas ya no serán Las mismas del ayer Derrama Tu Espíritu De Tu poder Llena mi alma Llena mi alma Anhelo de Ti Derrama Tu Espíritu Visítame Que no levantas tus manos a él En esta tarde Dile Señor aquí estoy Si derrama Tu gloria Señor De Tu poder De Tu poder Llena mi alma Llena mi alma De Tu poder De Tu poder De Tu poder De Tu poder Llena mi alma, anhelo de Ti, derrama Tu Espíritu, visítame. Derrama tu gloria, derrama tu amor, derrama tu amor, derrama tu amor. Derrama tu gloria, derrama tu amor, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Amor Te doy mi aflicción Vengo a ti quebrantado Necesito tu paz Cuando el mundo se acaba Tus promesas no fallarán Corro a ti porque en tus brazos Hay seguridad Todo lo haces Lo haces nuevo Todo lo haces Lo haces nuevo Lo haces nuevo Yo te entrego mi espalda Líbrame del temor Por tu misericordia Tu amor me alcanzó Por tu sangre he vencido Soy más que vencedor Aunque caiga Aunque caiga mil veces Todo lo haces nuevo Lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Como lo haces nuevo Todo es nuevo en Ti Señor Cuando pase por aguas Conmigo estarás Aunque ame por fuego No me quemaré Tú eres Señor Mi Dios Y no temeré Tú eres Señor Mi Dios Todo nuevo harás Cuando pase por aguas Conmigo estarás Conmigo estarás Conmigo estarás Tú eres Señor Mi Dios Todo nuevo harás Haz todo lo haces nuevo, lo haces nuevo Todo lo haces nuevo, lo haces nuevo Todo lo haces nuevo, lo haces nuevo Señor, todo lo haces nuevo, lo haces nuevo Todo lo haces nuevo, lo haces nuevo Lo viejo pasó, todo lo haces nuevo Lo haces nuevo, todo lo haces nuevo Todo lo haces nuevo, lo haces nuevo Todo lo haces nuevo, lo haces nuevo Todo es renovado en ti Tu sangre borra toda la maldad Tu sacrificio nos redime una vez más Y nos acerca a tu gracia más Tú borras toda la iniquidad No hay imposible Tú eres el Dios de lo imposible Lo haces nuevo, lo haces nuevo Nada es difícil para ti Señor Lo haces nuevo, lo haces nuevo Cuando decían que ya no podriamos Tú dijiste que sí Lo haces nuevo, lo haces nuevo Tú sigues, tú sigues Lo haces nuevo, lo haces nuevo Todo 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 lo haces nuevo, lo haces nuevo Cuando miro tu santidad, cuando miro yo tu gran bondad Cuando todas las cosas son nada en tu luz, Señor Cuando es gozo el adorarte a ti Y mi voluntad se rinde a tu amor Cuando todas las cosas son nada en tu luz, Señor Te adoro a ti Te adoro a ti La razón por la cual yo vivo Es para adorarte Te adoro a ti Te adoro a ti La razón por la cual yo vivo La razón por la cual yo vivo La razón por la cual yo vivo Es para adorarte Es para adorarte Cuando todas las cosas son nada en tu luz, Señor Cuando es gozo el adorarte a ti Y mi voluntad se rinde a tu amor Cuando todas las cosas son nada en tu luz, Señor Cuando es gozo el adorarte a ti Y mi voluntad se rinde a tu luz, Señor ¿Cuánto le dicen esta noche? Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti La razón por la cual yo vivo La razón por la cual yo vivo La razón por la cual yo vivo Es para adorar Te adoro a ti Te adoro a ti La razón por la cual yo vivo Es para adorarte Te adoro a ti Levante sus manos, dígale Te adoro a ti Vamos a decirlo fuerte La razón por la cual yo vivo La razón por la cual yo vivo La razón por la cual yo vivo Es para adorarte La razón por la cual yo vivo La razón por la cual yo vivo La razón por la cual yo vivo Es para adorarte Es para adorar tu nombre Te adoro a ti Eres la razón De mi adoración Eres la razón De mi adoración La razón por la cual yo vivo 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 Es para adorarte Es para adorarte Más fuerte el aplauso al rey Que se llene este lugar de gratitud Vamos, dele palmas, dele palmas Oh, aleluya Aún más fuerte levante su voz y adore Aleluya Aleluya Levántese, resplandece Nos ha llegado su luz Nos ha llegado su luz Y la gloria de Jehová Está en este lugar Alguien puede darle aplausos al rey Aleluya Aleluya Oh, Señor